Mini resumen Llegué tarde, mini resumen de qué Cada uno tiene su punto de vista y opinión Es como los culos Unos mejores, otros peores, pues sí El Baity Ha triunfado con su Patreon Vale, ¿sabéis quién es El Baity? ¿Sabéis quién es El Baity? No, El Baity Muchos de vosotros no sabéis quién es El Baity Porque hay gente que no sabe quién es Bueno, supongo que lo sabréis todos Pero ya me entendéis, ¿vale? El señor Baity Baity es un creador De contenido de YouTube Que se dedica prácticamente a hacer Vídeos Aquí estoy, voy a saludar a Baity Baity con él Este Que se dedica a hacer vídeos sobre videojuegos, vamos a hablar con él Porque me apetece Más misterio, no te voy a engañar Voy a iniciar videollamada Pero antes de nada, espera Voy a ver si puedo hacer esto, no Sí, no Espera, no, lo llamo y punto Eh... Dame un segundo porque voy a quitar mi... Voy a llamarlo No, primero te llamo ¿Vale? Yo primero llamo al Baity ¡Ojo! Hola, 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 hola Holita Ustedes le he escuchado Espérate Voy a quitar el volumen por aquí ¿Cómo estás, guapetón? Hola, guapo ¿Cuánto dinero llevas ya recadado, hijo de la gran puta? Eh... Pues la verdad es que Lo miré ayer, era 1900 Creo que andaré dos mil y pico La madre que me parió Espérate, voy a ponerlo por aquí Para que lo vean Ahora, no vais a ver ahora Eh... Un aplauso para El Baity Por favor, aplaudidme Esa es la cámara del demonio Que... Esa es la cámara del demonio Me va a apagar cada X O sea, tenlo en cuenta ¿Se te apaga cada X? Pero, pues escúchame ¿Por qué se te apaga cada X la cámara? ¿Qué le ha pasado? Porque es una puta mierda A ver, se calienta Es que esta cámara no está hecha para eso Entonces se calienta y se apaga Pero bueno Ya... Ya no tengo excusa Me voy a comprar... Me voy a comprar otra cámara, ¿vale? Pero... Hasta que me llegue, pues iré tirando Pero... Eh... Pero yo tengo una pregunta Vamos a ver Eh... Tú... Tú... Ayer hiciste un vídeo Que ahora os lo voy a enseñar, gente No preocupéis Tú hiciste un vídeo Sí En donde... En donde... Eh... Nos... Nos... Estuviste contando Obras y milagros De... Byte en el futuro Y te montaste un setup y tal Yo tengo una pregunta ¿Puede ser ese tu setup de stream, por favor? Joder, no sabes la... Eh... Cómo tenía yo el puto cuarto Para montar esa puta mierda, ¿eh? Pero está guapísimo Escúchame, gente Os lo voy a poner Os lo voy a poner O sea... Tú sigue contándome Pero que... Yo voy a hacer algo rollo Twin Peaks ¿Eso es tu habitación? Sí, claro ¿Es el sitio en el que estás ahora mismo? Es el sitio... Bueno, ya está todo desmontado Pero sí, sí Pero si estaba todo guapo, ¿no? Es que, tío... A ver... Si tuviera más espacio Lo dejaba Y de vez en cuando Por los lores Hace un streaming ahí En plan sexy En... Joder, si es súper divertido Joder, la madre De hecho, iba a hacer streaming Cazoncillo ahora contigo Pero digo, no Pues imagínate que se me ve un huevo Y te banean Pero si no se te iba a ver Igualmente Bueno, me levanto a mear Lo que sea Y se me ve el huevo ¿Y qué? A ver, yo creo que es worth it ¿Sabes qué he pensado yo muchas veces, Vaiti? Tú a lo mejor A lo mejor te pasa en el futuro Y yo creo que pasa a muchos Me apetece un poco que me banen Sí, a mí... Yo voy claro Que cuando entré a Twitch El objetivo es que me baneen La primera semana Y a partir de ahí Es que me apetece un poco Que me banen ¿Sabes por qué? Porque si me banean Puedo tener como Como una semanita de vacaciones, tío Claro Y como fuerza mayor Es como la baja, en realidad Puto Vaiti ¿Y sabes qué pasa? Hay una cosa que pasa en Twitch Y es que hay mucha gente A la que banean Y luego cuando vuelve Se hacen los héroes En plan Madre mía Soy el mártir del pueblo Salvamos a salvarnos De la tiranía de Twitch Y luego la gente Pues empatiza con la persona A la que han baneado Y se suscribe Más gente que nunca Yo soy muy de eso, ¿eh? Pero con YouTube ¿Sabes? Es como Madre mía Han censurado a este streamer Twitch Sois unos hijos de Remil Y la gente como que Como que se suscribe más Me hace mucha gracia Siempre pasa Siempre pasa A ver, pues ya está Pues a ver Lo arreglamos en un momento Me quito los pantalones En un ratito Que tenga libre Y listo Esto va a ser Esto va a ser A ver, esto Vaiti, una cosa Que quiero que quede claro Esto no es una entrevista Esto es como una charla ¿Vale? Me parece bien Esto es como una charla En donde yo te pregunto cosas Venga ¿Vale? Es como estar Yo te puedo preguntar cosas a ti Es como charla Sí, sí Tú puedes hacer Literalmente lo que te salga De los cojones Gracias, Cloise Por el sub Vaiti Yo tengo una pregunta Dime ¿Por qué empezaste a hacer vídeos En el YouTube? ¿Cuándo empezaste a hacer vídeos En el YouTube? ¿Y por qué? A ver, yo empecé hace Un cojón O sea, yo empecé hace siete años Por ahí Ocho años ¿Siete años? Sí, la época YouTube primigenia Vale Pero yo hacía otro contenido Yo hacía En aquella época Lo que se llevaba Era las animaciones Esta rollo flash ¿En serio? ¿Como el de los monigotes Pegándose patadas Y puñetazos? Ahí está Yo hacía esas cositas Con píxeles También hacía covers Oye, eso se puede ¿Cómo que covers? Un día Sí, yo hacía covers De videojuegos Pero Rollo Es que no sé si conoces A un YouTuber Es que claro Es de la vieja escuela Que es Mystery Guitar Ni idea Pero seguro que la gente Lo conoce Es rollo de videojuegos Pero haciendo Stomotion Y cosas así Y era, bueno Por otra época Y lo que pasa es que ¿Dónde está ese canal? ¿Dónde está ese canal? ¿Dónde está ese canal? A ver, tengo los vídeos Los tengo Pero o sea, los tengo ocultos Un día haré stream Y los enseñaré Porque me da alto cringe Pero los enseñaré ¿Está en el mismo canal? En Byte y Byte 2013 Sí, sí, sí Joder, tío Sí, sí, sí Lo que pasa es que Los tengo ocultos Porque es como No quiero que entre alguien al canal Y diga, bueno Este señor hace animaciones Covers Y habla de videojuegos ¿Qué cojones hace este señor? Entonces, pues bueno Pues los tengo ocultos Pero la idea es ¿Y por qué volviste? ¿Y por qué volviste? ¿Qué pasó? ¿Te aburrías? A ver, yo lo dejé Por falta de tiempo Porque hacer covers Como las hacía yo Con el Stomotion Y demás Era una burrada de tiempo Y me puse ya A estudiar marketing En serio Y yo dije, mira Ya tengo mi cupo Cumplido de horas De cosas que hacer En horas libres Pero cuando ya acabé De estudiar marketing Y estaba más sentado Digo, venga Pues si es que a mí me gusta Me gusta YouTube Y aquí estoy Fíjate De hecho volví Lo volví a dejar Y he vuelto otra vez O sea, esta es la tercera La tercera va a la vencida O sea, que ¿En la segunda ¿Qué hiciste? Lo mismo Seguí haciendo lo mismo Bueno, hacía cortos también Empecé a hacer cortillos De hecho, estuve a punto De meterme Me puse a estudiar Guión Dirección Y luego estuve a puntito De meterme Con un amigo A dirección Producción Y guión Ya a nivel Más serio Porque me gusta Es algo que me gusta también Y al final Se quedó ahí La verdad es que Son cortos A ver, ahora me dan Mucho cringe Pero joder Les tengo Les tengo cierta ilusión Mira, ahí tienes al Vaiti Con sus cosas y tal Yo he de decir Uno de los vídeos Una de las covers que tengo es Cantando villancicos de Navidad Eruzando Es decir, para que veas el ¿Sabes qué pasa? Yo pensaba que Que el vídeo Iba a ser Te iba a poner A la respuesta a tu tweet De lo del Patreon y tal Te iba a poner El típico ese Del delfín Que pone Tío, busco tu enfermedad En internet Y lo único que te veo Es a ti pidiendo perras Te iba a poner algo de eso La verdad Lo que pasa es que Pues no lo encontré Entonces dije No le pongo nada No pensaba que fueras a salir Tú en el En tu vídeo del Patreon La verdad Sí, sí, sí O sea, tenía que salir ¿Por qué? Pero porque yo pensaba Que iba a ser Dibujo Vaiti ¿Sabes? Llevo como Realmente llevo como Ocho meses O así dándole vueltas O sea, este guión Del puto Patreon Lo llevo pensando Pues ocho meses Fácil Y me iba ocurriendo Hostia, pues podría enseñar un huevo Y así Cosas así O sea, lo del huevo no se enseña No es enseñamiento de real Es parte del guión No, todo el guión Todo el guión Yo lo siento Por la posible magia Pero todo el guión Yo lo siento O sea, yo pensaba que Yo dudé Pero te creía capaz De enseñar el huevo O sea, a ver No, enseñé el huevo Eso sí Eso es real Lo que pasa Que estaba guionizado Pero sí, es real Yo enseñé el cojón Y de hecho Lo tuve que revisar Píxel por píxel Que no se vira Ni un píxel de huevo Claro, iba a revisarlo Píxel por píxel Al final no me dio tiempo Con las prisas Y lo subí un poco En plan Me la juego Si se me ve el huevo Yo qué sé Si se le vio a Felipe Y no se le ha dicho nada A mí tampoco va a pasar nada ¿Se le vio a Felipe? Joder, el huevo de Felipe Yo creo que Patrimonio histórico Ah, pues yo sé Pero eso en Twitch Pues yo Esa historia no me la sé Bueno, en Twitter Lo enseño, sí, sí Ah, bueno, en Twitter Bueno, en Twitter No pasa nada Ya, pero digo Coño, si se le ha visto A ver el huevo Pues sí, se me va a venir A mí Yo iba tranquilo Yo era como Felipe En mi red de seguridad Claro, si se le ha visto Si ha sido Eso no pasa nada Esta vez que volviste a Twitch Dijiste Voy a ser Vamos a ser Una cosa de De los videojuegos ¿Por qué decidiste Ponerte a hacer Hacer videojuegos? Pues a ver Porque es mi hobby Mi hobby principal Digo, mira A ver, yo realmente Yo quería hacer Humor Porque yo lo que hacía Cuando hacía corto Y hacía cosas Incluso las covers Y demás Era siempre con humor ¿Qué pasa? Pues mi hobby ¿Cuál es? Los videojuegos Pues utilizo los videojuegos Como vehículo Para hacer humor Ya está Si me hubiera gustado el cine Pues estaría haciendo Pues usaría el cine Para hacer humor Y en vez de decir Nomura cabrón Pues diría Pues JJ Abraham cabrón ¿Sabes? Que al final Yo utilizo lo que sea Para hacer humor Y en mi caso Pues los videojuegos Pero yo Mi idea siempre ha sido Que si no te gustan Los videojuegos Así puedas disfrutar Mi contenido ¿Sabes? Que yo sobre todo Hago humor Luego Y además estoy cansado Repetirlo No soy crítico No me catálogo En como crítico De videojuegos Porque no lo soy Yo creo Ese es uno de los Para mí Ese es uno de los mejores Vídeos del Byte Para mí La verdad Me hace mucha risa Si no lo habéis visto Ahí lo tenéis Si alguien quiere pasar El canal del Byte Por ahí Y si no Pues que le jodan Porque el tío Sube un vídeo Cada dos semanas Y en En aproximadamente Dos horas Tiene más visualizaciones Que Un mes mío entero De mi canal de YouTube Entonces me da asco Me da mucho asco Llevo dos años No llevas nada Hijo de puta Yo llevo Vamos a ver Te calmas ¿Tú con tu canal Tuyo? Llevas un poquito Cabrón Llevo un poco Pero llevo seis años Siete años Hago en mayo Sí, sí Bueno y mira Aquí está Con cinco mil personas En Twitch Viendo el Byte A las diez de la mañana Mientras está Mientras está jugando Los Tark Yo pensaba que hoy No llegábamos Superábamos las tres mil personas Y poco más Porque digo Está Ganecro Y está Revenant Y está en Evangelio Jugando a los Tark Nadie nos va a ver O sea Yo estoy flipando Con toda la gente que hay Además Has hecho madrugar un andaluz Espérate ¿Tú sabes lo que cabría un andaluz un andaluz? Pero tú ya te levantabas temprano ¿O no? Sí, pero no tanto Pero si tú tenías un trabajo normal Hasta hace dos días Eso Por cierto Eso no lo has contado ¿O sí? ¿Si has contado que dejas el trabajo? No lo he contado Pero sí Ya he dejado el trabajo Tengo una pregunta muy tonta ¿Por qué no lo has dicho? Estás en plan No, porque le quiero dedicar más tiempo a esto No sé qué Pero no dices en ningún momento He dejado mi trabajo Para dedicarme a esto A ver, porque todavía Realmente A ver, lo he dejado Pero no lo he dejado No lo había dejado todavía Era rollo Necesito un tiempo ¿Vale? Como las parejas Nos tenemos que dar un tiempo Pues algo así Y ahora ya sí que sí Es como Mira, que no voy a volver Solo diré ya Le daré la buena noticia A mi jefe Pero en principio era Que me había tomado un tiempo Porque yo mi idea era ya Aunque no salir al Patreon Intentar dedicarle más tiempo Para ver si con cuatro vídeos Y tal Podía sacar lo suficiente Para subsistir ¿Sabes? Pero bueno, ya O sea, el jefe se está Si tu jefe te está viendo ahora ¿Te se está enterando ahora mismo? Sí, sí Exclusiva ¿Cuál prefieras? ¿Cuál prefieras? De todos modos A ver Yo Yo me iba a ir O sea, él sabe que yo me iba a ir tarde temprano Porque ¿Ah, sí? Sí, sí Porque estaba Estoy hasta los cojones ya De De todo De todo en general Entonces, pues bueno Era cuestión de tiempo Has comentado que estuviste estudiando No sé qué historia De todo lo que has estado estudiando ¿Qué crees que te ha servido más? Para Para que este canal funcione ¿O crees que no tiene nada Que ver? Y es una cuestión de Ensayo y error Porque, por ejemplo Jaime Altozano también dijo He cerrado siete canales de YouTube Antes de que me funcionara este Y Jaime Altozano Para quien no lo sepa Ha hecho cosas Ya, ya, ya Culpa mía Culpa mía Pido perdón Culpa mía Por no haber pensado Dijo que había hecho canales de videojuegos Y todos Y todos Ah, por cierto Me gusta mucho este chiste Dame un momento Lo voy a meter Lo voy a meter Espera Un momento Este por favor Importante Tentando tener una serie de ingresos fijos Para tener una editora A tiempo completo en el canal ¿Ves esta gráfica? Esto tiene nada que ver Yo no digo nada Pero quería enseñar Ah, vale, nada Ya está, ahí está No pasa nada porque tú no lo escuches La gente sí La gente sí Ya está Es que el chiste de la gráfica Me hace risa per se Y quería ponerlo Entonces ¿Cómo funciona Patreon? Voy a mutarlo Escúchame ¿Qué es lo que Hay algo que hayas estudiado Que hayas dicho Esto es lo que me ha servido Para que funcione mejor O no O no Yo creo que no Yo creo que ha sido fuerte Y ya está Hay que Quiero decir Llevo siete años He vuelto tres veces Y sí, he estudiado marketing Pero He estudiado algo de guion Sí, pero A ver Algo habrá ayudado Obviamente Pero yo qué sé Hay mucha gente que no estudia nada Y le sale Al final Un poquito de suerte Un poquito de carisma Hace algo Pues que entretenga Y poco más realmente Pero empezaste Empezaste en plan rollo full humor 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 Porque por ejemplo Yo he visto Yo por curiosidad He visto Algo de tus vídeos del principio Y no son tan humor Como los de ahora Por ejemplo El monográfico de Pokémon No es tan tan humor Es más un monográfico De Con toques de humor O sea Los vídeos son humor Con toques de videojuegos Pero los del principio Día uno Eran más bien al revés ¿No? Bueno, sí La verdad Dado en el clavo Porque yo al principio Tenía un poco Digo A ver ¿Qué hago? A ver ¿Por dónde tiro? Sí, sí Un poco ¿Por dónde tiro? Mi idea al principio Era hacer monográficos Con toquecitos de humor Porque a ver El de Pokémon No es tampoco La risa padre Pero Quiero decir Porque estaba empezando Pero que también No es O sea, tiene humor Pero luego Ya es verdad Que fui derivando Vi que los monográficos De hecho Literalmente Los monográficos Son los vídeos Con menos visitas Del canal Y dije Bueno, pues Quizá los monográficos Pues no interesen Y ya pues empecé A derivar un poquito Pero vaya Mi primer vídeo Verdad Que fue monográfico Pero ya el segundo Fue el de Outer Worlds O sea Que realmente Me duró poco La seriedad Y bueno Y el paletal De Temtem También O sea Que al final Bueno, pues Yo siempre he sido Con el tema del humor Pero bueno Siempre un poquito Y cuál ¿Cuál fue el vídeo Que tú dijiste Que tú dirías Que este es el que Te ha ayudado A despegar Pues A ver Yo es que no he dado Yo no he dado Ningún pelotazo Como tal De que tú digas Buah He subido un vídeo Ha ido creciendo Poco a poco Claro No me ha pasado Como A Juha Que subió No me acuerdo cuál El de Albion No, pero Juha Sí que Bueno, uno que Le petó a Juha Fue El de Albion Albion Online Es un MMORPG No lineal Ese sí que Sí que petardeó Pero Pero es que Juha También era un poco Hace un vídeo Al mes El puto Juha Ya, ya Yo de verdad Que no No tenía un vídeo Bueno, pues yo estoy pensando Hablando de nuevo De Jaime El primo de Dayo ¿Vale? Por no repetir el apellido Él sí que tuvo un vídeo Petardazo Que fue el de El del Señor de los Anillos Él sí Sí Tú no tienes un vídeo Que sea en plan Pum Este No, no De hecho A ver, yo sé que lo habitual Es eso Que subas un vídeo Y hagas pum Pero yo en realidad Yo poquito a poco Es verdad que he tenido vídeos Que han crecido más de Que han tenido un crecimiento Más grande Rollo pues el de Los juegos móviles De la Ah, es verdad AFA de los juegos móviles Ah, no, sí Que yo creo que sí Que hay un vídeo ¿No? Bueno, ¿cuál? El de Cyberpunk También dio más visitas El de Biomutant El de El de El de lo peor de Steam También funciona muy bien ¿No? ¿Cuál? El primero de lo peor de Steam El de Aristoputas Ah No te creas ¿Eh? No O sea O sea El meme está ahí Pero no te creas No tuvo tantas De hecho Lo voy a mirar Lo tengo aquí Pero no tuvo tantas Tantas visitas Lo que pasa es que ya Ahora las visitas están Están infladas Porque Yo tengo la suerte De que la gente Tiene una media de visualización De mi canal Bastante alto De más de Dos y pico O tres Por ahí estaba O sea Que una pasada Entonces claro La gente ve un vídeo Luego ve otro Y luego ve otro Ok Entonces claro Ahora mismo tengo Muy inflada la estadística Pero vaya En su momento Yo creo que ese vídeo Tampoco Pero porque es inflado A lo mejor es lo que te mereces ¿No? Sí a ver Me refiero a inflado Que ese vídeo En su momento A lo mejor tenía 15 millones de visitas Vale Y de repente ha crecido Porque todos los demás Han crecido Eso es Eso es Vale vale Pero siempre he ido eso Escalenado A lo mejor subía un vídeo Yo que sé El de Far Cry Hace poco ¿No? Ha crecido un poquito Más de lo habitual Porque si mis visitas medias Son 200.000 visitas Pues este tiene medio millón Pues dice Bueno pues Ha doblado Más o menos Lo que es habitual Pero no es ¿Qué decir? Subo un poquito Es decir Gano mejor 5.000 subs de golpe Pero tampoco Es un vídeo Que tú digas Guau me ha cambiado la vida Ahora soy Soy streamer Es youtuber de éxito ¿No? O sea Hay un poquito a poco Realmente Le suben 5.000 subs de golpe En plan Guau 5.000 subs ¿Qué son 5.000 subs? Comparado con la infinidad del océano Claro Si el Baiti de hace dos años Me escuchara Me daría un collejón Pero es verdad que ahora Y el Yus te doy también El Yus te doy también Te doy un collejón Hace Hace unos meses Bueno en noviembre creo que fue Me contactó YouTube Un gestor Un asesor Un no sé qué Y me estuvo hablando Y me estuvo Analizando el canal ¿Cómo puedes mejorar? ¿Cómo no sé qué? Y yo bueno Para empezar no me demonetice Tantos vídeos Pero bueno Y me estuvo un poco Comiéndome la oreja Por si me quería hacer stream De hacer directos en YouTube Y me estuvo un poquito así Comiéndome la oreja No sé qué Y yo sí sí O sea me desmonetiza cosas Me ha dado strikes Y voy a hacer directos en YouTube Sí Y Me estuvo comentando Y me dijo ¿Te ofreció? ¿Yo? ¿Te ofreció? Me dijo No no me ofreció nada No te ofreció nada Te dijo No haz directos Pero bro Pero yo Dame dinero Pero me estuvo diciendo Pues mira Yo aquí tengo Las estimaciones Y con el crecimiento Que tú tienes Me dice Hostia Ha petado un foco Hostia El petardazo Que ha pegado Pero ha petardeado De verdad No Hostia puta Ha pegado El susto que me he pegado No sé si me has visto Vota en directo Pero hostia puta Pero de verdad De verdad ¿De verdad ha petardeado El micro? Pero yo no puedo tener Algo que me dure Más de una semana En esta casa por favor Pero que de esos malos Ah pero que Se te ha muerto Se me ha muerto Que ha explotado Jamás de que me parió Y ahora la cama Ah mira Me ha muerto la cámara ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Pero qué cámara es esa? Esa es otra cámara No Coño Es la misma Lo que pasa es que no tengo luces Vamos a ver Vamos a ver Vaity Que antes eran cuatro tercios Y ahora está en dieciséis No menos tu cámara ¿Qué has hecho? ¿En serio? ¿Qué ha pasado? 280.000 sus en YouTube ¿Vale? Así estoy ¿Se me ve ahora mejor? La he reiniciado Ya no puedo hacer mucho más O sea El foco ha muerto De verdad O sea El foco ha petardado Si se ha escuchado ¿No lo habéis escuchado? Si se ha escuchado Un petardado La madre que me parió La madre que me parió Estos focos Me los compré Para hacer cortos O sea Fíjate tú La madre No me puede durar las cosas Más de una semana ¿Cuáles son? ¿De esos en plan paraguas? Que no sé cómo se llaman Sí Exactamente Que son gigantes Son enormes No me caben aquí Pero bueno ¿No te has pensado En pillarte una de estas focos Así de estos Que se ponen en la pared Y tal? Sí Es que tengo que mejorar Todo esto Esto es un poquito improviso Igual que esta cámara Era la cámara de hacer los cortos Y esas cosas Pero ¿Esa es una cámara gamer? No Esa es una cámara gamer Esa es una cámara Una Canon 7D De hace aquí años Que está bien En su año En su momento me costó Mil pavos O una cosa así Pero claro Hostia En su tiempo No existían los streams Se le ven las rayitas Del desentrelajado Ahí Se me ve a resolución Más o menos Acceptable ¿O no? Yo creo que se te ve bien Vale pues ya está Va a ir tirando O sea para lo que es este stream Que este stream es un poco Pasárselo bien No hace falta tampoco Hostia Pero Que saliera esto ardiendo Te haces trending topic Que es lo bueno No no Pero te haces trending topic tú Y pondría ¿Sabes lo típico? Cuando entras a Twitter Trending topic Byte Y abajo pone Tendencias En pequeñito Juste Muy pequeñito ¿Sabes? Es como Pero que puta mierda es esta No me acuerdo ni de que te estaba hablando Es que No sé ¿De que estábamos hablando? No me acuerdo Yo iba a mirar algo Ah que me contactó Los de YouTube Sí Me contactó los de YouTube El dinero Y que no me ofrecieron dinero ¿Vale? O sea Me dijeron Sí Hazte tal Y me dijeron Tú tienes un buen Tienes un gran crecimiento No sé qué Tal Dices Si sigue Según otras predicciones Para mediados de año De 2022 Vas a estar en medio millón Y yo ¿Cómo? Yo no entiendo YouTube Yo no entiendo Yo no entiendo O sea Como voy a doblar Yo creo que me lo dijo en plan Si streamearas con nosotros Porque creo que me lo dijo en ese rollo Si streamearas y tal Pues crecerías muy rápido Y para mediados de año Tendrías ya medio millón Pero Buen intento Buen try Pero no cuelas a YouTube No Pero 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 O sea Le has preguntado por ejemplo A Alexander A ver que A ver si tiene una opinión Es que yo no entiendo de YouTube Ni del crecimiento de De YouTube Bueno a Alex es que no le gustan los números ¿Sabes? Entonces te va a decir Alex te va a decir Yo que sé Llevo en un millón y pico Estancado cuatro años ¿Sabes? Y ya está Pero Yo he crecido El año pasado Te preocupan mucho esas cosas Miras mucho esas cosas No debería Pero es que Cuando te dedicas al marketing Yo es que Por profesión Necesito hacerlo O sea Estoy todo el puto día Mirando números Analizando Procesando O sea No es sano No lo recomienda nadie Porque no creo que sea Al final estás todo el día Dándole vueltas Y viendo Intentando analizar los datos Pero es que Como lo llevo un poco En la profesión A mí A mí es que me gusta La verdad A mí me gusta Mirar las cifras y tal Ver cómo crece Yo tengo curiosidad En plan Oye ¿Por qué estas cifras? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? O sea No como Una forma de explotar ¿Sabes? No como una forma de Voy a ver cómo le puedo sacar Dinero a la gente Voy a hacer NFTs Sino ¿Por qué pasa esto? ¿Sabes? El motivo de las cosas A mí me mola Me mola A ver Yo es lo que De hecho Spoiler Si alguno tiene Pensado estudiar marketing Que no piense Que va a estar Haciendo Campañas Y pensando Cosas originales No El 90% del tiempo Vas a estar Analizando números Analizando Excel Intentando interpretar Por qué ha habido Una tendencia Y por qué se ha modificado O sea El 90% del tiempo Es analizar Intentar Procesar Y deducir Por qué ocurren las cosas Y haciendo encuestas Y haciendo encuestas Gigantescas Para que te digan Por qué la gente Consume X o consume Y Básicamente Entonces bueno A mí no es que A mí personalmente No es que no me guste Pero Yo no recomiendo hacerlo Porque Además YouTube YouTube es un poco cruel Porque Es muy fácil Venirte abajo Porque empieza Oh Este vídeo Ha rendido Un tanto por ciento menos Que los anteriores Quizás deberías darle una vuelta O este vídeo No ha tenido tanto CTR Quizás deberías darle una vuelta O no ha tenido tanta retención Es como Una fábrica Para crear Para crear Represivos Sí, sí, sí Es que Es una cosa horrorosa Entonces yo Personalmente no lo recomiendo Porque tampoco Quiero decir Siempre he dicho lo mismo Si no sabes analizar datos Y no sabes interpretar los datos No los mires Porque Lo más probable Es que Hágalo No te vas a ir para nada Pero no crees que Yo lo que creo que pasa mucho en eso Es que creo que no estamos Educados No nos han educado En ningún momento A Administrar mentalmente Este tipo de cosas ¿Sabes? Porque yo lo que pienso muchas veces Es Ojalá me hubieran dicho Que Es normal que las cosas suban Y que las cosas bajen ¿Sabes? O sea Yo sé perfectamente Que hoy Me iba a ver menos gente Porque estaban Canekro y Revenant Jugando al Lost Ark ¿Vale? Sin embargo Como yo no he recibido Una educación de Tranquilo Estas cosas suceden Estaba en plan Estaba por un lado pensando Tranquilo Es normal Y por otro lado pensando Hoy me va a haber menos gente Madre mía A ver qué pasa A ver qué no sé qué Y es en plan Pero ¿Sabes? ¿No crees que también es un poco eso? Sí A ver que Al final esto es un poco Nadie te prepara O sea Nadie te enseña realmente Tú empiezas Uno empieza en Youtube Y lo primero que hace Es buscar en internet Cómo crecer en Youtube Cómo crecer en Youtube Y los consejos son Yo recuerdo un vídeo Le tengo hasta cariño Cuando lo busqué en su momento Y era en plan Haz vídeos virales Y yo Ah Y yo Perfecto Justo Es que era justo el dato Que me importaba Haz vídeos virales Haz contenido Es que al final Era Haz contenido semanal O diario Eso ayuda mucho al algoritmo Y luego tiene gente como Juja Que subía uno al mes Y lo petaba O sea es que al final O tú por ejemplo Y yo he hablado con editores ahora Porque yo a mí Al editor que tengo yo Era un novato Y yo No tengo ni idea de Youtube Y hemos estado hablando con Con varios editores Buenos El editor de Es que no voy a decir los nombres Con varios editores Por si no quieren que diga los nombres Y le han dicho un montón de cosas Y algunos les dicen Depende de lo que sea Haz más de un vídeo al día Y otros No hace falta que subas un vídeo todos los días Es que Youtube es complicado Es un poco Bitch Youtube Es un poco bitch Claro Es que al final Y bueno Y que Yo en parte Siempre he dicho que Youtube Bueno Tiene que ser jodido Saber como Porque Mucha gente por ejemplo Bueno yo mismo me quejo muchas veces De que no te recomiendan Si te has suscrito a un canal No te recomienda los vídeos Aunque si no le da la campanita Pero es que claro Tú piensas Tú eres Youtube Y tienes a gente Que lleva 7 años en la plataforma Y tiene 300 suscripciones Es que No puedes recomendar todas las suscripciones O sea al final es una papeleta Yo también Intento ponerme en situación Y es una papeleta también para Youtube Un poco como cojones administra La barbaridad de vídeos De datos Porque todo el mundo Quiere que su vídeo lo recomiende Youtube Y que lo vea todo el mundo Pero es que claro Youtube al final Pues tiene unos espacios limitados Entonces yo también entiendo La papeleta Que es Youtube ¿En qué momento dijiste Ah por cierto ¿Has visto la joyita esta? ¿Tú has visto este juego? ¿Lo conoces este? Sí claro Lo tengo ahí ¿Lo tienes ahí tú El jadecocoon? Claro Qué hijo de puta Y es el precursor Bueno no sé si salió antes No, no salió antes No, no, no Pero Pero Salió Un año O dos después Sí, sí Porque Pokémon ¿Es del 97? ¿O de cuándo es Pokémon? Bueno ya tanto no Tanto no soy Ojalá fuera el Maldini De Precursor del Monster Rancher Del 96, 97 me dicen por ahí Casi nada O sea que Espectacular Iba fusionando ahí tus bichitos Y te salían unas cosas Feas Eran feas Eran feas las hijas de puta Pero estaba guapísimo Que feo era A ver es que estaba todo guapo Porque tú en el Pokémon Tú no combates Pero en el jadecocoon Tú estás ahí con tu arma esta Que era como Como una espada esta De dos filos Creo que era Si no me falla la memoria ¿No? Rollo Star Wars Dark Maw La verdad es que ya Ni me acuerdo Pero sí, sí Y con el instrumento este Me acuerdo perfectamente Y como levantabas el capullo Y te ponías a capturar al bicho Me acuerdo perfectamente De la melodía Y hace Tengo 33 años A lo mejor 23 que no la escucho Me acuerdo perfectamente Pero sí Sí que le echaste hora La madre que me parió Hostia, sí es que Qué juego, la madre que me parió Porque en qué momento dijiste Ahora Venga Ahora sí, ha llegado ¿Y cómo te sentiste? Porque, o sea Estabas en plan Y si la lío Tardaste mucho Y si lo dejo Y la lío Y esto dura X tiempo O fue en plan O sea ¿Lo has disfrutado con euforia El momento de Ahora lo he conseguido? ¿O no has sentido esa euforia De ahora lo he conseguido? A ver Estoy todavía en proceso De procesar Porque a ver Tú te refieres al Patreon, ¿no? No, no Yo me refiero al momento de Ahora me puedo Me puedo ganar la vida Siendo creador de contenido A ver Yo todavía no me lo creo Tampoco Es como A ver Yo estoy Un poco con el síndrome Del impostor constante Rollo esto en cualquier momento Mañana hace pop Y se desinfla Y Y tendré que decirle a mi jefe Bueno, a mi jefe Que le den por culo O sea Si Busco otra cosa, ¿no? Pero Estoy un poco así Es como el síndrome Del impostor constantemente Pero bueno Ahora mismo estoy todavía Procesando Todo lo que ha pasado No me esperaba Lo que ha pasado en Patreon ¿Cuánta pasta llevas? Llevo 500 y pico mecenas Mamá O sea Ayer tenías 300 Sí, sí, sí O sea, no tiene sentido Cuando yo me fui a Mimir Tenías 300 y 1900 euros ¿Cuántos ahora? Mi mentalidad era Vale Voy a conseguir ¿Tú de verdad pensabas Que ibas a conseguir? Sí A ver 650 euros Te digo la lógica Que yo he seguido ¿Vale? Yo veía a Gente como Dayo ¿No? Que digo Tiene una trayectoria Infinitamente más amplia Que la mía Es muchísimo más conocido Que yo De hecho tiene el doble De suscriptores que yo Y él tiene el Patreon Y desde hace mucho tiempo Y tenía pues 400 mecenas Una cosa así Estaba en mil y pico euros Y digo Yo pues con la mitad Pues conseguiré La mitad Al cabo de una semana Entonces claro Yo mi idea era Digo bueno Iré progresivamente Tendré tiempo para Pensar el podcast Para ver Porque todavía no tengo Muy claro Cómo voy a hacer el podcast Tendré Cuando llegue el video semanal Pues tendré tiempo Para organizarme Con la editora Porque claro Ahora tengo que organizarme Mucho Para poder gestionar Todo esto Y luego pues Si llego a Twitch Pues ya tendré tiempo Entonces claro Ha sido como Es que en una hora Yo ya tenía todo Y era como Pero de verdad O sea ¿Cuánto era Para llegar a Twitch ¿Cuánto dinero era? De 900 Eres un terrorista Hijo de puta Pero de verdad Pero de verdad Pensabas que ibas a conseguir No ibas a conseguir 1000 euros Día uno Yo estaba pensando Bueno mira Voy a bajar Yo iba a bajar Lo de Twitch a 800 Porque era en plan Es mucho No voy a llegar Y incluso estaba pensando En bajar un poquito Todo 50 euros Y cabrón Pero tú que tienes Conocimiento de marketing Vamos a ver Viendo el historial De la gente Que sigo Y demás Pues digo Pues ya está Damos que me voy a flipar Pero no Ha sido hostia puta Pero vamos a ver Tú tienes En Twitter Tienes Tienes un crecimiento De la hostia Tienes además No me acuerdo Como se llama Un engagement De locos Muy loco El engagement ¿Vale? En YouTube Para subir un vídeo Y demás También tienes Un crecimiento espectacular ¿De verdad? ¿Pensabas que no ibas a conseguir 1000 euros? 1000 euros Yo pensaba que no Lo iba a conseguir Yo pensaba que También Yo estoy tompañé un poco Con el chip De hace 7 años Que la gente te miraba mal Si pedías dinero Sí Porque era contenido Ahora es otra historia Yo creo que 1900 2000 Yo sí que tenía en la cabeza Que podías conseguir Con el Patreon Pues ojalá Yo hubiera sido tan positivo Sí, sí, sí 100% Bien, hombres normales Acabas de Eres una persona Que lleva un tiempo El engagement Que tienes está muy bien No te has metido Prácticamente En ningún follón Hay un montón de gente Que interactúa contigo Yo qué sé ¿Sabes? Pues ya está ¿Cuántos? El Patreon Gente, compartí el Patreon Del Vaiti Por ahí Que como bien Estéis escuchando Es pobre 581 mecenas Mamá 581 La Virgen Esto no debería acelerar Tu plan De entrar en Twitch Por ejemplo A esta noche Voy a estar esta noche Escúchame ¿Sabes qué pasa? Hablé con el Juha El Juha se viene esta noche Hablé con Hablé con el Bri Creo que el único Alex dice que Ya verás si se pasa o no Bueno Lo vamos a hacer Vamos a estar en su Discord O sea que lo va a ver Como siempre A veces me da cosas A mí me da cosas Pero ya lo he pillado Por costumbre Me da un poco igual Porque es el que tenemos Todos en común Claro ¿Sabes qué pasa? Que Juha me dijo Que no va a hacer stream A mí me da un poco de pereza A lo mejor nadie hace stream A ver Aprovecha Bueno Te escuché decir Que tú solo ibas a hacer Que estabas pensando Solo en hacer stream Por las mañanas Claro Es que ¿Sabes qué pasa? Es que yo lo digo en serio Cuando yo Para mí una cosa Entre comillas Bonita De todo esto que estoy haciendo Es que hay un montón de gente Un montón de streamers Que me ven y demás Y siento el cariño De la gente y demás Lo siento ¿Vale? Más que en todo el tiempo Que he estado en los eSports Y a mí me apetece Pues Con la gente Con la que más interactúo Y con la que más hablo Es con Bri Juha Chuso Contigo Con Alex Con Felipe Con tal Y es como Joder Es que me Es Pues con mis colegas Me voy a poner a ver Lo de los Nintendos ¿Sabes? Porque le gustan Los videojueguitos Y tal No es tanto Por una cuestión De lo de los números Y toda la historia Es que me Me suda tres cojones Y claro Es por la noche Aquí hay gente Que está durmiendo Y tal Y luego voy a hacer stream Luego también de madrugada Uf Es como uf No sé si hacerlo Y además que a mí me pasa una cosa Yo tengo en la cabeza Aunque yo ahora mismo Tenga 4.500 personas O no sé A lo mejor ha bajado O ha subido Y me suda la polla Yo sigo pensando Que 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 mi horario es este Y que si me voy de aquí Tengo 200 personas ¿Sabes? Luego me dices a mí Hijo de la gran puta Tú también tienes Sí Bueno Bueno Pero yo tengo más pruebas Yo el otro día me puse a jugar al Pokémon Arceus Y tenía 500 personas ¿Sabes? A ver Es que Pokémon Arceus Ya pero a ver también ¿Sabes? Claro Tienes que educar A tu audiencia Claro Pero yo ahora mismo No tengo tiempo para educar A mi audiencia tampoco Y a mí Sabes que me gusta mucho A mí me apetece estar tranquilamente Y ponerme con mi juego Mientras ¿Quién está? ¿Quién está en directo? Alex Me lo pongo Felipe jugando unos TFTs Me lo pongo Yo me pongo a jugar a mis mierdas A mi Al Sifu A los Tark Cuando salgan Yo por ejemplo A Legend Ring No creo que haga stream tampoco Me pondré yo a jugar al Elden Ring Por mi cuenta Y luego al día siguiente Ya lo contaré Y a tomar por culo ¿Sabes? Es que no me Pero vas a jugar en stream Al Elden Ring Es que todavía no sé Cómo voy a hacer stream Sinceramente Pero yo voy con la Pero el podcast Yo voy con la mentalidad Yo voy con la mentalidad De que yo voy a hacer Igual que el podcast Opinión Opinión Estoy señalando para allá Pero es para abajo Esa estética mola Que flipas Escucha Es la polla Es la polla Esto 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 Lo del vídeo Ah, vale Es que claro Tú señalas para abajo Y digo Esto es para abajo Porque está abajo Escúchame Sí, a ver La verdad Pero no has pensado En algún algo No hagas spoilers Si no quieres O no No lo sabes Todavía no A ver Yo tengo Yo tengo claro Que igual que con mis vídeos Y igual que será con el podcast Igual que será con Twitch Yo voy a ir Con la mentalidad De que yo voy a entretener Es decir, no voy a No voy a entrar Rollo, vale Pues voy a jugar A los que me apetezca Y quien quiera entrar Que entre No, yo voy a ir Con mentalidad de Voy a entretener Voy a hacer que la gente se ría Y yo quiero que la gente piense Si me ve a mí Dirga, vale Tengo 100% seguro Que si voy a ver al baite Y me voy a partir el culo Y me voy a pasar un rato divertido Entonces, claro Para hacer eso Necesito juegos Y necesito un contenido Que me dé juego Que me dé juego Para crear contenido Entonces Yo voy un poco Con esa mentalidad Entonces Elden Ring Me dará ese jueguito Para poder crear contenido Y entretener Pues no lo sé Entonces Tengo que darle vuelta Pero eso es Twitch O sea El podcast ¿Cuándo va a ser El primer podcast? El podcast Ya lo he comentado Con los Patreons Lo va a ser también en Twitch O sea que todo va a ir Vale, vale Pero ¿Tienes fecha ya pensada De cuándo va a empezar el primero? En marzo Principio de marzo En marzo Será un martes Lo adelanto ya Será un martes Diré en un vídeo Sin avisar Esta noche Primer directo Y Y a tomar por culo Rezaré para que Tengo que buscar una palabra clave Para Youtube Porque sé que Te hace Shadow Bang Si haces eso Entonces tengo que pensar Una palabra clave Pero en LOL O algo así O marzalena Y ya está ¿Cuánto tiempo crees Que vas a tardar En dejar de hacer vídeos En Youtube Para centrarte solo en Twitch Porque te va a dar más dinero? Dos horas En cuanto me den el afiliado Y tenga Tenga 100 subs Ya gano más que Youtube Digo ya está Habla con Twitch Para empezar ya con el afiliado Yo creo que si hablas con Con Youtube ¿Tienes contacto tú con Youtube? Con Twitch, perdón Habla con Youtube Con Twitch Que no sé ni cómo funciona Twitch Si hace nada Yo creía que los bits Eran las monedas del canal Y que se farmeaban Yo estoy súper perdido O sea, imagínate Tener un contacto yo de Twitch Yo que voy a tener Pero bueno Que no pasa nada Si tengo que estar Una semana De chill Pues estoy una semana de chill Si te lo vas a tomar en serio Como un compromiso y tal ¿Qué más da? La primera semana Será un poquito de chill Y ya está Ya me lo tomaré en serio Cuando Cuando pueda Hablo yo Le hablo yo a Twitch Le digo yo a Twitch Habla con este señor Mira que este señor Normalmente O sea, que no es en plan Porque es el Vaiti Normalmente Suelen hablar con la gente Y gente que Va a tener Ciertas cosas directamente Le enchufan el afiliado No el este A ver Hablo yo con Twitch Es que si no No trabajáis Por eso no trabajáis nada Es que no sé Con quién O sea, no ¿Qué hago? ¿Entro el soporte? Oli Oli Ugu Voy a entrar Voy a entrar Voy a entrar a Twitch Hola Oli Ugu Por cierto No se te está pagando Mucho la cámara ¿No? Eso te digo yo A ver A ver si era El El foco No El foco El El cam link Porque tenía uno barato Y ahora me he pillado El El bueno El bueno El que se llama cam link Que se llama cam link Literal Exactamente A ver si A ver si era eso Que puede ser Bueno Yo A ver De todo modo me voy a comprar otra cámara Es que encima no lo tendrán ni bien configurado Pero esto se configura Esto se configura ¿No? Como que es cam link Que hay que configurar Hay que configurarlo Vamos a ver Tú lo enchufas y ya está ¿No? A ver A ver De todo modo se ha apagado la cámara Hace nada Ha explotado el foco Y se ha apagado la cámara O sea no Pero luego ha vuelto mejor Luego ha vuelto Pero ha vuelto mejor No sé Es que Y soy programador senior ¿Vale? Soy informático Eso yo no me O sea Luego nos quedamos Diez minutos Y te enseño Y te ayudo con lo de la cámara ¿Vale? Porque eres un terrorista Bueno eres un terrorista Yo he estado trabajando con gente Que lleva Que llevaba un montón de tiempo Haciendo de tertuliano Y es por maníacos y tal Que utilizaba el Yeti Y lo utilizaba al revés Y es como Se me escucha raro Pero no sé por qué Y es porque En lugar de tener el Yeti así Lo tenían así Y es como Pero tú eres tonto ¿Qué te pasa? Pero Pero Bastante Bastante gente No me siento tan mal Bastante gente Bastante gente Eh No sé qué más No sé No sé qué No sé No sé qué más cosas O sea El podcast va a ser de Jijis Y los streams Sabes de qué van a ser Ni idea Ni puta idea Voy a probar A juegos random Ya lo digo Y que me den mucho Que me den chicha Pero todavía no sé ¿Tienes pensado Una rutina de O es lo que te salga De los cojones? Yo hice vídeos Dos años en YouTube Con el Yeti al revés Ya no me siento tan mal Si 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 Ale Estaba así Yo ya no me siento tan mal Eh No sé qué te estaba diciendo Ah sí Que si tienes alguna rutina O tienes pensado algo O no O no A ver Yo voy a streamear Todos los días Eso sí Todos los días Cuatro No sé Todavía las horitas En serio Yo pensaba que ibas a estar En plan Tres días a la semana Cuatro Yo si hago las cosas Las hago bien Incluyendo el podcast Y el podcast Sí Pero el podcast Es un día de stream Directamente Es que Siempre soy el con la mentalidad De hago las cosas bien Porque Para hacerlas a media Y luego quedarme con Si no funcionan Quedarme con Vale Han ido mal Porque las hice a media O han ido mal Porque Realmente no funcionaba Pues mira Prefiero dedicarle Mi energía al completo Y si no funciona Pues ya está Pues sé que no ha funcionado Porque no podía Porque no funciona ese formato Y no porque yo He sido un poquito Mierdas Entonces pues eso Yo voy a ir a full Full cuatro o cinco horitas No sé Es que tampoco sé Lo que voy a aguantar yo En directo Claro Porque tú ¿Tú has hecho directo alguna vez? Yo con Literalmente contigo Y con Alex Y con Claro O sea tú mismo Tú llevando el directo Nada Claro yo solo Ni de puta coña vamos Ni de puta coña Vaya claro No sé cómo va a salir Y no sabes configurar El camlink Pero que no Pero de verdad No me estás vacilando ¿Se configura? Yo creo que se enchufaba Espera 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 Pero que hay que configurar Pero me lo estás diciendo En serio Claro ¿Qué más quieres poner? Yo creo que No fuera coña No se configura Hombre claro Que se puede configurar Se puede configurar Para cambiar la calidad Los FPS Y de todo Ya que es guapo ¿No? A ver Si te soy sincero Tampoco me estoy preocupado Por los FPS No no Me suda la polla La verdad que Me suda la polla Eh Ya lo hemos dicho muchas veces Lo del Lo del Ah te lo iba a preguntar ¿Tuviste el hilo este? Eh Un segundo Que han llamado a la puerta Voy a ver si alguien puede abrir Ve tú Ve tú Yo los entretengo Si quieres ¿Quieres entretenerlo? Oh mira El directo Primer directo de Byte Venga hasta luego No mueras cabrón No mueras cabrón Este hombre No para de recibir juegos Este hijo de puta Se gasta todo el puto sueldo En jueguitos de la Play 1 ¿Tú no eres ya mayorcito Y usted para gastarte el dinero En jueguitos? Que ya ha llegado Hijo puta Que además te escucho Cuidado Esa va a ser mi primera compra Unos cascos inalámbricos Porque de verdad Me siento atado Conozco gente Que te podría dar estos cascos gratis ¿Quieres que hable con esa persona también? Pero bueno Pero vamos a ver A final Tú vas a ser mi padrino O algo ¿Quieres o no? ¿Los quieres? ¿Quieres o no? ¿Quieres los cascos gratis? ¿Sí o no? Claro Como si A veces droga gratis Pues te digo que sí Pues ya está Si quieres unos Si estos gratis Los tienes Te los consigo Las primeras gratis ¿No? Hombre claro Hombre son de Razer Esto me los regaló a mi Razer Tei Razer Tei Razer Un poco más Cuadriculados Por decirlo así Que tienes como Eres muy analítico también Con los datos Pero claro Yo tengo muchas dudas Pero no sé Ya supongo que Pero por tema horario No sé qué horario hacer No sé O sea es que estoy Además que no sé ni cómo O sea bueno Ya me meteré con eso A configurar Y a ver cómo funciona Pero estoy súper perdido Con todo O sea literalmente con todo Es que no tengo ni puta idea Pero ¿Cuánto tiempo llevas viendo Twitch? ¿Cuánto tiempo llevas viendo Twitch tú? Es que yo veo muy poco A ver Twitch Literalmente veo cuatro canales Entonces Realmente no sé Mucho No sé mucho Sí que ya te digo Yo creía que los bits eran Era la puta moneda Y las raids No sabía lo que era Hasta Me da vergüenza admitirlo Tú pensabas que era Shadow Legend ¿No? En plan ¿Cuánta gente está promocionando El juego de estudio móvil? Sí, sí O sea es que estoy súper perdido Entonces pues bueno Ya os preguntaré un poco A ver qué consejitos me dais A ver Yo es que no te puedo aconsejar En tema gaming Porque es que yo no soy streaming Siempre que he intentado hacer Stream de tema gaming He fracasado ¿Sabes con qué sí que me ha funcionado? Ok Con Digimon World Bueno El Digimon World A ver El Digimon World era Hablando Y luego yo Después de tener 5.000 personas 6.000 personas por la mañana Decir Voy a jugar al Digimon World Y se mantuvo mucha gente Pero porque Esto es básico Vaya Eh No Y esto es una cosa Que vas a tener que hacer Sí o sí Verás Alito puta No, no, no Bueno Está bien El LOL Ya estamos ¿Usted cree que la gente me está diciendo Si llegamos a tanto Te pones a jugar al LOL Pero ¿Por qué? ¿Por qué la gente quiere que juegue al LOL? O sea Literalmente he jugado al LOL Muy poquito tiempo Hace muchos años Y De hecho Recuerdo Que cuando jugué Acababa de salir Mordercaiser Recuerdo esa semana Por ejemplo Mira Ha salido Mordercaiser esta semana Fíjate si ha llovido Y no me gustó Era como Es que La gente no paraba de insultarme No sé qué estaba haciendo Digo Esto no me gusta ¿Qué coño pisto yo en el puto LOL? De mierda ¿Qué verdad? Pero es que la gente me lo está pidiendo En plan ¿Pero qué os pasa? Pero porque tú ¿Sabes por qué? Porque tú has dicho que no quieres jugar al LOL Y Lo peor es que ahora me pueden obligar Los mecenas Hijo de la gran puta Me pueden decir Pues ahora vamos Yo espero que sean sensatos Y digan el monográfico de Pokémon parte 2 ¿Te apetece un monográfico de Pokémon parte 2? Si es que lo peor es que tengo el guión escrito desde hace dos años Si es que soy un poco mierda Lo que pasa es que en su momento no funcionó el vídeo Y dije A ver pues no hago monográfico Y ya se convirtió un poco en un meme Y desde entonces pues bueno Lo he utilizado como meme Pero realmente Los monográficos son los vídeos que menos ve la gente O sea que Que mucho jiji Yo sé que es por la coña Es por el meme Pero que la gente no Ve los monográficos Que es por la broma Te has abierto el Patreon Vas a hacer Has puesto de objetivo Cuatro vídeos al mes Correcto Cuatro vídeos al mes Más Directo todos los días Más Podcast Un martes ¿Es podcast semanal? Podcast semanal Correcto No sé todavía el día Ni nada Pero bueno Ya llega ¿Cuánto tiempo vas a tardar En hacerte un mutska? Me dijo Me dijo Alex Baiti Mira ¡Se ha oído la cámara! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira! Ya me sentí un poco Si se va Si se va la cámara con Alex el capo También quiero que se vaya con El barra bajalloste Evidentemente ¿Ves cómo se va? ¿Ves cómo se va? Me dijo Alex Baiti Molaría ahora Que te fueras de Que pusieras un tuit Y te fueras de De YouTube para siempre Y yo Gracias Alex Muchas gracias Y Y se lo dije Yo dentro de Bueno la semana que viene No la otra Me voy de vacaciones Una semana Y digo Estuve ahí Ah espera Acabas de pedir perras Si te vas de vacaciones Es que lo tenía programado Hace tiempo Pero sí Y yo tenía pensado Voy a desaparecer Voy a poner el famoso tuit Voy a poner el tuit Antes de irme Que se preocupe el Baiti del mañana Que el de hoy no puede más Y no vuelvo en una semana Y no doy señales de vida Por los loles Ni un tuit ni nada No voy a ser tan hijo de puta No voy a ser tan hijo de puta Porque Ya que la gente se ha portado Con Patreon y tal Claro Hay gente que no lo va a entender Y va a ser en plan Dentro de tres meses No te lo descarto Pero Ahora todavía no Todavía estoy con la euforia ¿Crees que vas a...? A ver claro Es que Mutska por aquel entonces Por ejemplo Él hacía los vídeos solos Pero tú tienes una editora Sí Yo tengo una editora ¿Vas a fichar a más gente Ahora que El éxito del Patreon Ha superado tus expectativas? ¿O vas a seguir con Una unidad de editora? Sí No voy a fichar Me gustaría intentar Meter otra editora O bueno Editor Para Para Twitch al menos Porque es que Yo no le puedo No le puedo encasquetar Twitch a esta editora O se muere Se muere Porque Es decir Los vídeos que hace El canal principal No es los que hace De Twitch Que Que al final son recortes Algún efectito Algún Efecto De eso así tal Y cuatro cositas más Sino que esto ya pues Tiene mucho trabajo Tiene también parte creativa Por su parte Porque tiene que poner chistes Tiene un guión Que seguir Donde yo hago bromas Con las imágenes Que muestro Entonces claro No le puedo encasquetar Entonces tendré que Tener otro editor seguro ¿Qué más te iba a decir? Mira todo lo de Patreon Se me va a bien pagar Los editores Pero bueno Ya está Pero tienes bastante promo Ahora en YouTube ¿No? Te vas bien también en YouTube De promo y tal Oye me sorprende Yo que tengo Una putísima mierda De visualizaciones Putísima mierda Entre comillas Tengo 20.000 Como mucho 20.000 y demás Está bien pero bueno Me llegan mensajes Todas las semanas En plan Te queremos pagar Una promo Y yo Sí A mí bueno A mí cada día Me llegan varias De los putísimos NFT de mierda O sea pero exagerada A mí solo dos veces Me han llegado NFTs Pues a mí cada día Me llegan tres o cuatro Yo creo que es porque La gente O sea Tendrá un bot O lo que sea Que ha visto Que tengo un video de NFT Y Y no lo ha visto No lo ha visto Y no paran de recomendarme Este señor habla Muy efusivamente De los NFTs Serán buenos De hecho Hay algún mensaje Que empieza con Vemos que tu canal Es de NFT Quizá te interese Esta promo Yo sí Voy a hacer yo ahora También un video A ver si me sale Algo de eso Llegan promis Yo pasa que soy Un poquito Me da mucha cosa Aceptar O sea no voy a aceptar Promos de casino De juegos móviles Incluso de videojuegos No móviles Me da cierta Cierto reparo Porque al final Es un conflicto de intereses Y tampoco estoy Tan por la labor A mí me llegó uno No acepto tampoco Es que al final A mí me llegó uno De un juego Como de vampiros Que era rollo Rollo Valheim Pero de vampiros Y le dije No te preocupes Si está guapo el juego Te hago promo Y se me ha olvidado Que juego es Pero tiene muy buena pinta Alguien sabe que juego Es el que estoy hablando No, no, no Tenía muy buena pinta En serio Tenía muy buena pinta Pero no me acuerdo Cual era la verdad Estaba muy chulo Si fuera Si fuera rollo Juega en directo Durante X horas Al juego Es como vale No tengo problema En los juegos Y ya está Pero claro Una promo en YouTube Significa hablar bien del juego Y hablar de sus bondades Y hablar de sus cosas Entonces claro Me da un poquito más de cosas Porque al final Conflicto de intereses Tampoco Estoy por la labor Mira lo han acertado Era el Uber Rising Fuera bromas Está guapo No tengo ni puta idea Lo que yo lo vi Lo que yo vi Estaba guapo La verdad Es una especie de Valheim Pero tú tienes tu vampiro Al rollito diablo Y estaba chulo Baiti Tengo Tengo más preguntas Entre comillas Pero tengo un par de cositas De actualidad de los videojuegos Que me gustaría comentar contigo Vale Dale, dale En estas 30 minutos Que nos quedan por aquí Hay una cosa que Puso ayer Espérate Voy a poner esto bien Voy a intentar poner esto bien Por cierto Gracias a Cariwin Madrid Que se ha suscrito antes Vale Voy a poner esto por aquí Es una cosa que surgió ayer Y es un debate Que yo no había pensado Porque nunca me encontré En esa situación Que fue lo que puso Vaxa ¿Viste lo que puso Vaxa Ya aún ayer Sobre el tema De lo de los Nintendo Y toda la historia No Pues mira Lo vas a ver ahora Lo vas a ver ahora Ayer Salió Se confirmó Que va a haber un Nintendo Direct Hoy ¿Vale? Esta noche a las 11 Va a haber un Nintendo Direct Como ya hemos dicho Nos vamos a jugar De unos cuantos Pero no sabemos Quién va a hacer stream Entonces vamos bien Quizás Quizás streamen Quizás Alex lo va a hacer seguro 100% Que lo sepáis Yo intuyo que Caliebre también Por eso antes he pasado el tal Pero no sé si Alex Va a estar con nosotros Entonces pues eso Que lo sepáis Y claro Un insider Dijo Unas 27 horas antes De que se confirmara Lo del Nintendo Direct Dijo Va a haber Nintendo Direct Y alguien le preguntó Vamos a ver Silsson Y contesta Es la primera vez Que considero Que Silsson Tiene posibilidades De salir A lo que Ha habido varias empresas Varios medios Que sacaron la noticia Con lo de Se podría anunciar Bueno Aquí lo veis Mañana se anunciará Un nuevo Nintendo Direct Con Hollow Knight Silsson Entre los juegos incluidos Según el insider Que no dijo esto No dijo que va a estar incluido Dijo que es la primera vez Que cree que tiene posibilidades De que aparezca ¿Vale? Y luego Vaxa Y luego Vaxa Saltó y dice Siento opinar Que este tipo de noticias No hacen más Que emponzoñar El resto de contenidos Que se anuncie Y no puedo más Que pensar En ese pobre indie Ilusionado Al que no conoce ni Dios Y que va a ser percibido Como un acaparador Del espacio Que le pertenece Entre comillas A Silsson Esto ya lo hemos visto Muchísimas veces Y es horrible Para el ambiente de un estudio Recibes la buena noticia De que vas a estar En un direct de Nintendo Lo flipas Y luego empiezas a leer Que todo va a girar En torno a un solo juego Y claro Este tipo de noticias No ayudan ¿Tú qué opinas? A ver Yo puedo ponerme En situación Y puedo ponerme Un poco en la piel De un estudio indie Pero también También hay que entender Que sí o sí Un estudio indie Que acaba de anunciar Un juego A menos que sea De repente Súper revelador Y como todo el mundo Lo normal es que siempre Se queda a la sombra De un desarrollo grande Quiero decir Aunque no anuncien Silsson Si ahora anuncian Yo qué sé Si ahora enseñan Bayonetta 3 También se va a quedar A la sombra de Bayonetta 3 O si enseñan un tráiler De Breath of the Wild 2 También se va a quedar A la sombra de Breath of the Wild 2 Ese estudio indie Quiero decir Al final Es que Silsson Si es esperado Porque se lo ha ganado O sea que al fin y al cabo Pues Se lo tendrá que ganar Ese estudio indie también Yo es que no recuerdo Ahora como fue El approach Del público Con por ejemplo Con Hollow Knight Cuando salió Intuyó que Hollow Knight Cuando salió La gente dijo Ah pues mira que bien Pero intuyó que también salió Anunciado Con algún juego Que Lo eclipsó en aquel momento Pero es que me llama la atención También Porque por ejemplo Leo por ejemplo Aquí a Motenai Que es de Medistation Y dice La publicación de rumores Son una lacra Que atenta Contra los principios Más básicos del periodismo Pero desafortunadamente Funcionan Muy bien En visitas Cuando nosotros Prescindimos de ellas De ellos Lo notamos en impactos ¿Tú qué piensas? ¿Piensas que La publicación de rumores Es una lacra Que atenta Contra los principios Más básicos del periodismo? A ver Es que Es cierto Que últimamente Hay una tendencia A salir leakers Por todos lados Alguien pone Un tweet En 4chan Poniendo tal Y se hacen eco Todos los putos medios Cuando es un puto tweet De 4chan de mierda Que lo puede poner cualquiera Y es como Parece que El tema de dar veracidad Ya es como Bueno Una persona Que acertó Una cosa En 2017 Ha dicho Que tal Y ya es como Bueno Pues de todos los medios Ya se hacen eco Es verdad que Yo lo veo un poco Por un lado Esto creo que lo comenté Una vez No sé si fue con Alex O con alguien Que jode un poco Porque ya se ha perdido Un poco Esa ilusión Del E3 De que pasará Se rumorea Esto Se rumorea Lo otro Hoy día ya Tú vas al E3 Y prácticamente sabes El 90% De lo que van a enseñar Y es verdad que eso ya Se ha perdido Se ha perdido mucho Pero a mí A mí me sigue ilusionando Igual Tío El E3 A mí me ilusiona Porque ya Salen tantos rumores falsos Que uno no sabe ya Qué cojones es cierto Y que no Y todavía recuerdo La charla Con el puto Doritos Era con el Doritos Y que era en plan Vale Va a salir Tú lo dijiste Final Fantasy VII Remake Parte 2 Seguro No sé Yo dije el 14 Yo dije el 14 Al 14 Seguro Segurísimo Y yo dije Y tal Seguro Y Alex dijo ¿Y el Bioshock nuevo? Segurísimo Imposible No aceptamos ni una O sea que al final Al final yo creo que El mayor recuerdo Que tengo yo del E3 Fue cuando De repente Entras en Twitter Y empiezan a decir Final Fantasy VII Remake Dos días antes De que empiece La conferencia De Sony Y es en plan Otra vez Lo mismo de siempre Que pesados Otra vez Y es en plan No va a ser El remake Del Final Fantasy VII Remake No os preocupéis Y de repente Sale Porque hay una cosa Que también pasa Es que nosotros Decimos de los rumores Pero es que Muchas veces No son rumores Es Hay una página Que se ha colado Y lo ha publicado Antes de tiempo En su tienda O lo que sea Y salió en una tienda Y es como Hostia A vos Gracias por el sub Y claro Y de repente Era como Otro esto Dijo No, no Parece ser que Final Fantasy VII Remake Si que va a salir Ese E3 Yo lo viví Con mayor emoción De lo que prácticamente He vivido nunca un E3 ¿Sabes? Ese E3 fue una locura Los rumores eran Esta noche Anuncian Final Fantasy VII Remake Shenmue E3 Y The Guardian Y era como A ver Está flipado Eso no puede O sea Una sí Las tres Era imposible Porque se muera Otro de juego Que llevaba Diez años Con el puto rumorcito Era imposible Claro Pero yo sí que creo Que Porque a mí me afecta Mucho ese tema En el tema De deportes electrónicos Me afecta De una forma particular Porque cuando nosotros En Dispon Maníaco Soltamos un rumor Es como Uff Soltar rumores Hay que tener mucho cuidado Pero cuando lo hace Un señor Que se llama Philip Hoffman ¿Sabes? Un periodista internacional ¿Sabes? Creo que tú comentas También eso en un vídeo Si lo dice alguien En inglés Es como Qué buena labor Qué buena labor De insider Acaba de hacer Este tío internacional Es como Nos aclaramos O no lo aclaramos O sea O todos Lo hacen bien O ninguno lo hace bien Pero nos tenemos que aclarar Y claro Yo sinceramente Yo no sé cuál es La trayectoria De Samus Hunter Que fue El insider Y analista Que dijo Que íbamos a tener Un Un Nintendo Direct Pero hay De filtradores De leakers Y de insiders Que sí que me fío La verdad Sí que me fío En plan Oye cuidado Que puede pasar esto Por supuesto Hay que ver De cosas de 4chan Muchas veces en FullHP Lo hemos hablado Me dice Y usted Han salido Han salido estos rumores Para L3 Yo de dónde salen De 4chan Y me dice Pues yo creo que eso No tiene ninguna validez Y digo no Pues no lo metemos Ya está Pero yo creo que Esta información Adelantar información También forma parte Del periodismo No entiendo En qué momento El periodismo E incluso el periodismo Del videojuegos Consiste simplemente En hacer análisis Para ponerle un 8 y medio Al Pokémon Arceus Y en coger notas De prensa Y en colgarlas En una web Es que si el periodismo Punto Ya no te dejo de hablar Si el periodismo De videojuegos Consiste en Hacer análisis Y colgar notas De prensa Pues vaya puta mierda De periodismo En mi opinión En mi opinión A ver Yo el tema De los rumores Es cierto Que lo vivo Desde el prisma De una persona O sea yo no estoy En prensa Ni remotamente Pero el mundillo De Bueno el elitismo Que tú has dicho Que hay Respecto Es que eso existe Si o si Y dependiendo De Tú puedes hacer Lo mismo Que Que lo que haga De periodista Inglés Y lo tuyo Va a ser Siempre O sea Aquí no se va a valorar Es como siempre Yo siempre Lo he vivido mucho Con YouTube Que es siempre Es rollo Bueno yo no sigo Youtubers españoles Yo paso porque No me hacen gracia Yo sigo ingleses Porque aquí No sé A mi me encanta Danky por ejemplo Me flipa Danky Es mi Mi youtuber favorito Y soy fanger Pero yo he llegado a leer A gente decir No yo Youtube españoles No lo sigo Porque son chistes De culo pedo caca Sigo a Danky Tío Danky Quiero o no Son chistes De culo pedo caca También Vamos a ver Es que Se pierde un poco La perspectiva O no A mi me han llegado A decir Yo no sigo a Byte Porque no para De dar insultos Prefiero gente De otro estilo De ingleses Como Gene Sterling Gene Sterling No para O sea Dice fuck Cada cinco segundos Me encanta También Pero Es como que No hay criterio Es como Parece que Fuck Si Cabrón No O hostia No Es como No hay Esa falta de criterio A la gente No Y para el tema De los rumores Pues tres cuartos De lo mismo Es que al final Si tú Si tú Estás teniendo problemas Porque tú dices un rumor Y te critican Y a los ingleses no Pues tío Estás sufriendo lo mismo Yo pensaba que solo pasaba En los videojuegos Sinceramente No Si también pasa en el eSport Pues No O sea Yo creo que pasa En prácticamente todo Yo creo que en general Yo creo que en general Vale Hay un menosprecio Al trabajo Patrio espectacular En general En general Y creo que Y me ha pasado También Yo he sido De los que He dicho alguna otra vez Hace años Ya Me callo la puta boca De no veo cine español Porque no me gusta Y claro Yo tener ese concepto De cine español De las cuatro películas Rancias De humor Malo que hay Y no el cine español Que hay una barbaridad De películas Y series buenas Y yo he tenido Esos comentarios También Que ya me he quitado Porque no es real Pero también los he tenido O sea Yo también he pecado De eso O sea Soy el primero Que ha pecado Pero Claro Yo intento Yo intento Madurar un poco Y no ser el niñato De hace diez años Que era Y intentar cambiar Pero la gente Como que no Como que se siente más Yo creo que O sea Yo desde el punto De marketing Lo puedo entender Porque la gente Se siente Un poco especial Si Si hace algo Que no hace El resto de gente Es como claro Si sigo Youtubers ingleses Soy más mainstream O si sigo Si digo que las películas Españolas son todas malas Soy más mainstream Pero O sea Pero Es ver Gracias por el sub Yo Fíjate lo que pienso Yo cuando leí esto Estuve pensando Y veo que Es una conversación En la que se mete Se mete Alex y tal Que suelo respetar Bastante su punto de vista Y sabes que pienso Por más vueltas Que le doy Creo que Vaxa se equivoca Voy a explicar Mi motivo Todo el mundo Todo el mundo Quiere ser el programa Que se emite Después de la Super Bowl Sé que no es lo mismo Pero salir En un Studio indie Que va a sacar Su primer juego O uno de sus primeros juegos Evidentemente Te va a comer Un Final Fantasy XIV Te va a comer Un tal Pero Normalmente Siempre es importante Salir En eventos De estos grandes Porque te van a ver O sea Siempre suele ser más efectivo Bueno No sé si siempre Pero Lo que me viene a mi cabeza Es que A mí me gustaría salir Patrocinado Me gustaría salir Anunciado Antes O después de Hollow Knight Me gustaría Me gustaría Porque es que va a ser Porque va a haber Mucha gente Que lo que va a hacer Es que se va a ir al directo Y va a decir ¿Dónde está el directo? ¿Dónde está el Hollow Knight? Porque recordemos Que Es muy difícil Conocerlo todo Es muy difícil La cantidad de videojuegos Que hay en el mundo Es gigantesca O sea Una persona normal No puede jugar A todos los videojuegos Que hay Es imposible Una persona normal No puede leer Todos los libros Que hay Una persona normal No puede leer No puede ver A todos los streams Que hay Es imposible Posiblemente En una semana De Twitch Una persona viva Desde su primer día Hasta su muerte No podría ver Todo el contenido Que se ha hecho en Twitch Es imposible Es muy difícil Y por un lado Pienso Por un lado Lo que yo pienso Es que Sí Sí que puede ser En plan Ay Se me queda Se me queda Pequeño Es que claro Es que van a hablar Mucho del 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 Sillson Y es como Pero ¿Por qué van a hablar De ti? Si no te conocen Haz algo Que haga que la gente Te conozca Hay muchos estudios Indies Que mueren Rápidamente Pero también hay muchos Que sacan un trailer Que está de puta madre Y la gente dice Hostia que guapo ¿Sabes? Entonces yo creo que Reaccionar De nuevo A mí me falta contexto Porque yo no he estado En ese estudio pequeño ¿Pero qué esperabas? O sea No entiendo mucho No entiendo mucho O sea Todo el mundo está Esperando que salga Un Es lo que tú dices Un Se anuncia de repente En un directo Un nuevo Metal Gear Metal Gear Solid 6 Ah joder Es que mi indie Se ha quedado pequeño Compañero ¿Yo qué quieres que haga? Es que ya partiendo De la base De que un juego indie Mira el Sifu Mira el Sifu Mira el Sifu El Sifu Creo que salió también En una conferencia De estas ¿No? Ha salido 70 veces En un montón de conferencias Y la gente Le ha llamado la atención Ahora a lo mejor Ha sido un fracaso en ventas Que puede ser Pero a la gente Le ha llamado la atención El Sifu ¿No? Yo entiendo Yo entiendo un poco A Baxa Porque al fin y al cabo Él también habla Desde Desde sus carnes ¿No? Porque siempre Es distinto Hablar desde fuera Que desde dentro Pero Sí Yo opino Pues que Es que Por desgracia Un juego indie Va a estar opacado El 90% de las veces Por otro juego Que salga Que sea Tenga más presupuesto Y tenga más Más recorrido Sí o sí Entonces Llámalo Sifu O sea Que la gente Si la gente En un hipotético caso En el cual Sifu no fuera tan esperado Y la gente No esperara tanto El juego Tu juego indie Lo más probable Es que también Quedara opacado Por otro juego Que Nintendo Vaya a anunciar De producción propia Porque Es que O bueno O un juego De un tercero Que tenga un poquito Más presupuesto O el enésimo trailer De Deathloop O sea Al final Es un poco Es jodido Destacar Yo es verdad Que siempre lo intento Poner de parte De los indie Y Suelo intentar Dar valor A lo que hacen Pero También es cierto Que Siempre van a Por presupuesto Siempre van a estar opacados Siempre va a haber Un libro más famoso Que el tuyo Claro Un triple A Que ojalá Si sale bien Quiero decir Ahí está Silsson Precisamente Silsson No es que sea Un juego triple A Quiero decir Silsson Precisamente Un juego indie Que lo ha petado Por lo que sea Aunque yo tengo Yo una de las dudas Que tengo Es si realmente Silsson Es tan esperado O somos Los cuatro Frikis Que hacemos mucho ruido Y luego No vende tanto Tengo muchas dudas Porque no sé Las ventas que tuvo Hollow Knight No sé si realmente Es tan esperado Porque yo que sé Hay juegos que Que sí Que son Siempre ha sido muy Xemue Que hemos hablado antes Xemue era como Xemue Xemue 3 ha vendido una mierda O sea quiero decir Al final También Xemue 3 Ya bueno Es que Es el problema De utilizar las mecánicas Que en su momento Fueron muy revolucionarias Pero al fin y al cabo Hoy día ya No son revolucionarias Yo intenté jugar En un emulador Al Xemue 1 Y dije Virgen Santa A ver en su momento Xemue fue la puta Una puta Claro claro Por aquel entonces Es que inventó No inventó Los Quick Time Event Pero prácticamente Los inventó Bueno Los popularizó Lo de Eso Lo de Los NPC con Ruta Que hablábamos De Red Dead Redemption 2 Lo inventó prácticamente Xemue El poder entrar En casi cualquier lugar Y que cada sitio Estuviera Estuviera Decorado Temáticamente Puedes abrir O sea yo Yo entiendo Que Sega se fuera a la ruina Con ese juego Lo entiendo perfectamente No No tiene sentido Por cierto Como salió Antes Antes me dice uno Decir tú quién eres A uno de los devs De Blasphemous Es un poco lamentable Pero bueno Kiozone Antes de hablar Hay que usar un poco la cabeza Y si eres una persona Con dos dos de frente Entiendes Que lo que yo quiero decir Que yo no estoy hablando En este caso Apoyas Bueno No la has jugado Pero apoyo Le has dado Porque te falta tenerlo Ya para Factores Factores Me falta para la consola Para la play No hay más Yo tengo un físico Y en el ching Pero que entiendo Yo entiendo Que tú te lo curras Mucho no sé qué Y de repente Salga un juego Y todo el mundo Hable de todo Menos de lo tuyo Vale Yo lo entiendo Pero Bajo mi punto de vista Creo que hay que Tener Cuando Al igual que cuando Haces tu Tu primer vídeo De YouTube ¿Sabes? Creo que lo que tienes Que tener Las expectativas Muy bajas Y a partir de ahí Seguir trabajando Y dar el coñazo Y dar el coñazo Oye mira esto Oye mira no sé qué Oye mira no sé cuánto Salimos a este sitio Contactamos ¿Sabes? Y ya está Es mi punto de vista ¿Eh? Nintendo Direct Esta noche ¿Se hará? ¿No se hará? Lo sabremos esta noche O sea me refiero en directo Eso No yo creo que Calibre Va a ser directo Entonces yo Entiendo que con Calibre sí ¿Tú eres fan De los Nintendo? Yo soy bastante fan De Nintendo Como concepto abstracto De las IPs que hace Pero bastante hater De la Nintendo Empresaria Que dirigen desde Que dirigen señores De 180 años En sus despachos Pero sí ¿Hay algún juego Que tú Estés esperando Ahora de los Nintendo Ahí en plan Cerquita? Tengo por aquí Un hilo De posibles juegos Que podrían salir Vale No lo voy a poner Pero de nuevo Esto lo puso Samus Hunter Pues si tenéis curiosidad Su Twitter es Samus Hunter 2 Por si lo queréis ver ¿Vale? ¿Tienes alguna saga Favorita de los Nintendo? A ver Mi Zelda Como a todo el mundo Yo soy muy Eres muy de Zelda ¿Sabes qué pasa? Yo soy de Zelda Y Metroid también Bueno era Metroid Prime 4 De una puta vez ya Yo soy Zelda Pero De los Zelda portátiles De los Zelda De De consola No he jugado casi ninguno Tío Yo creo que he jugado Yo creo que todos ¿Todos? Bueno hay algunos que no Los oracles Los oracles ¿Te los has jugado? No Por ejemplo Eso es el de los cooperativos ¿No? El Oracle of Age Y el Oracle of Seasons No Joder No tengo amigo Para jugar No no Porque el Oracle of Age O sea yo Mi hermano tenía El 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 Age Y yo el Seasons ¿Vale? Y el juego Pues son dos juegos diferentes Tú te pasas uno Y luego con ese uno Que te has pasado Te vas a la otra partida Te vas al otro juego Y te lo pasas Y luego puedes volver Al juego Al juego que has jugado al principio Yo Vamos Para mí es una maravilla De locos De locos Es una maravilla eso Tienen un montón de tiempo Son de Game Boy Game Boy Color No son ni de Game Boy Advance Son de Game Boy Color Pues Es gente Por ahí físico Lo que pasa es que No tengo O sea yo ya he llegado A la A la conclusión De que No No voy a poder jugar Simplemente a todo lo que tengo Ya comprado No voy a poder jugarlo Entonces como bueno Tienes mucho jueguito tú Tengo un cojón No había dado cuenta Que tenías tú Una buena galería de jueguito Tengo Seis estanterías ¿Qué dices? Más dos cajas De cartuchos y cosas O sea tengo unos mil juegos Por ahí ¿Qué dices? ¿En serio? Sí, sí Yo llevo coleccionando Pues desde que tenía 15 años O así Ah pero que lo tuyo es colección también Sí La mía es colección Lo que pasa es que no soy muy sibarita De Tiene que estar en perfecto estado Ya Y no sé qué A mí eso me suda la polla Yo lo quiero tener Y ya está Y juegos que Me dan Juegos que le tengo mucho cariño Porque los jugué en la infancia Pues sí, los tengo ahí como un tesorito Pero luego tengo algunos otros Que bueno Pues como Lo quiero tener Pero no sé si le daré una oportunidad Porque no tengo Tiempo físico Para poder jugarlo ¿Qué juego tienes En plan De esto De Infancia game Que tengas ahí Que le tengas cariño? Guay Bueno Final Fantasy 7 Para mí Final Fantasy 7 Ajá Metal Gear Solid Son los dos juegos que No fueron mis primeros juegos Me acabo de comprar Ayer me compré Ayer no antes de ayer Me compré Un Metal Gear Solid O sea A mí me gustan los juegos Que me gustan Por culpa De Metal Gear Solid Y del Final Fantasy 8 Sí, literal O sea Yo Yo empecé con la Con la Master System Luego pasé a la Mega Drive Y dije Me gustan los videojuegos Pero cuando jugué a la Playstation 1 Y jugué a Final Fantasy 7 Y jugué a Metal Gear Solid Fue como Ok A partir de hoy Los videojuegos son Mi hobby principal A tomar por culo Regreso al futuro A tomar por culo Los Goonies A tomar por culo Las películas Que no paraba de ver No, ya no quiero cine No quiero salir a la calle Tampoco No quiero furbo No sé si lo puedo No sé si se puede preguntar Pero ¿Qué edad tienes, Vaiti? 30 Sí, lo comenté Lo dije Ah, sí, es verdad Lo dije Ah, entonces tú eres más Eres más joven que yo Soy joven Bueno Tampoco están Yo no parezco O sea No sé si yo parezco tan mayor No lo sé No A ver A mí me Me han dicho Que parezco un señor De 40 años Sobre todo por las ojeras Que tengo Pero es como Bueno, pues ya está ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que De hecho con este último Con este último vídeo La gente es un poco cruel Me han llamado de todo Pero las ojeras que tienes ¿Descansas mal, Vaiti? Sí, por ejemplo Hoy me he levantado Temprano ¿A qué hora te has levantado? He levantado a las nueve y pico Eso es un logro Para un Eso es un logro Para un andaluz O sea, yo Estoy enfadado todavía contigo Pero bueno Yo te pregunté Te dije ¿Cuándo quieres venir? ¿Y tú no? Tal No sé qué Y claro Vienes ahora También no te pasa nada Por madrugar, ¿sabes? Hay que madrugar un poquito Me levanto sobre esa hora siempre Ya, claro Sí, lo típico ahora Aunque me cueste a las cuatro Es que si no Es que si no Procrastino y no hago nada Entonces al final Eso es una Yo odio A lo mejor es porque Llevo muchos años En plan a tope Odio Levantarme como No sé A las mil Y sentir que he perdido el día Creo que no me gusta Hacer cosas por la noche No me gusta hacer cosas De rollo de medio trabajo Por la noche No me gusta No sé por qué Pero es una cosa que no Yo depende Pero vaya Prefiero Intentar aprovechar la mañana Y luego ya por la noche Pues Hacer lo que me saca los juegos Si quiero jugar Jugar Y si quiero cascármela Pues me la casco O sea, me da igual Pero Tener la mañana para trabajar Y la noche para hacer Lo que me dé la gana Y ya está Quiero compartir un par de cosas ¿Qué? Unas cosillas Que creo que van a salir Hoy Que le tengo muchas ganas Y que va a salir En breve esto En consola Que es uno de los juegos Que yo más espero Ahora mismo De la Switch Bueno, es uno de los juegos Que yo más espero Adiós Vaity Vaity ha vuelto a morir Un aplauso Ya va a trepeze Ojito Este, atención Bien, bien Es lo que yo quería Lo que yo quería El Triangle Strategy Ajá ¿Lo ha visto? Sí Más malo Más malo que espero yo Este juego No te lo crees No te lo terminas de creer Era bastante fan Del Tactics O sea, que este Buah Es que tiene un olorcillo A Tactics Ogre Un olorcillo A Final Fantasy Tactics Y tal Buah Buah Puede molar Además La gente Ya se ha dicho Que no lo están haciendo Los de Octopath Traveler ¿Tú has jugado A Octopath Traveler? Lo intenté A mí no me gustó nada No pude Es que No es mi tipo de juego Lo siento mucho No Yo ya Es verdad que ya Soy Un poquito Sibarita Con Con lo que juego Porque ya hay como Mira que me gusta Final Fantasy 7 Y me lo follo Y me lo refollo Pero es verdad que hay ciertos juegos ya Que Necesito que las mecánicas Hayan evolucionado Y no se hayan quedado En juegos de hace 15 años ¿Sabes qué me pasó a mí? Tú has jugado al Al Yo te lo diré Has jugado al Al Persona Al Persona 5 Sí Has jugado al Persona 5 Strikers Al Striker no Juega al Striker Y piensa En jugar Al Persona 5 Pero con las mecánicas Del Striker De combate En mi opinión Sería mejor juego Porque el combate Yo disfruté La mecánica del Persona O sea me parecen Como la evolución La mecánica de combate Del Persona 5 Está guapísima ¿Cuál es el problema? Que los bosses son una mierda Porque no puedes Porque la gracia De la mecánica Del Persona 5 De los combates Es que Es muy rítmico Y tú enseguida sabes Contra qué monstruo Te estás enfrentando Y sabes Qué elemento Le tienes que aplicar Para matarlo Y yo a veces Hacía retos conmigo mismo De antes de que salte La letra de la canción Mientras está Antes de que salte La letra de la canción Voy a matar al enemigo ¿Sabes? Pa 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 Pum Muerto Pero contra los Estaba muy guay Sí está muy bien Ese concepto de rítmico Pero ¿Cuál es el problema? Que los bosses no funcionan así Los bosses son sacos de carne ¿Sabes? En donde lo que tienes que hacer es Curarte Atacar Curarte Atacar Curarte Atacar Hasta que se acaba Y eso para mí Es un poco coñazo Prueba Prueba el Striker Prueba el sistema de combate Del Striker Yo el único problema Con Persona 5 Es que es largo Es que es demasiado largo Es muy largo Y yo de verdad Dedicar ciento y pico horas A un juego Muy largo Por mucho que te guste Ciento y pico horas Un juego va a tener Relleno como su putísima madre Y Persona lo tiene O sea Persona le sobran Dos o tres palacios Sí De calle Sigue siendo un juegardo Y lo recomiendo Y me encanta Hizo un vídeo Diciendo que me parece la polla Pero le sobran Dos o tres palacios La pelinaranja sobra La verdad Sobran unos cuantos Bueno hay ciertas cosillas Que también me chirrían Pero bueno Dentro Y el final Y el final es japonés O sea Lo peor Lo peor de las obras japonesas Es que los finales Son muy japoneses Me toca los cojones Es como Madre Yo estaba pensando ¿Cómo terminará Cuando me leía el manga ¿Cómo terminará Shingeki no Kyojin? Y es como Ah Un final japonés Next Ah otra cosa mariposa Pero es que estas cosas Funcionan así La verdad Pues eso El El juego Este es otro juego Que no sé si va a salir hoy O que va a ser Yo espero El por lo menos Me gustaría Bueno no es que no va a pasar Pero algo de Breath of the Wild 2 Esta noche Me gustaría Aunque sea un Aunque sea como se llama No sabemos como se llama El puto juego ¿Tú crees que lo vamos Está anunciado que sale en 2022? Si Era de hecho Primera mitad ¿Alguien lo sabe? ¿De dónde es Baiti? Gallego A ver Soy andaluz ¿Hablas de dónde? De Málaga Soy de Málaga Málaga es una cantera De youtubers Streamers Es como Aquí Yo creo que Hay algo No sé si es el agua Hay uno que se ha enfadado Porque tú has hecho un chiste Con los andaluces Siendo tú andaluz Bueno porque se enfade Como los cojones A ver yo Yo soy el primero que se ríe Ah estás preparado Estás preparado Para cuando estés en directo Leer comentarios en directo De la gente Yo lo que yo no sé Es como tú puedes leer comentarios O sea va muy rápido esto Yo lo estoy intentando Y no puedo ¿Cómo lo hace? Y estos van lentos Pues yo no No me da tiempo Pero Yo me sorprendo Cuando leo a veces Y yo Juan Que tiene a veces 30.000 personas Leyendo comentarios Y yo ¿Qué hace? Pero habrá un truco ¿No? Ya flipo Un truquito para Para que Yo qué sé Para que se destaque No sé Yo lo que Cuando veo a veces A Alex Con sus estas de charlar Lo ves leyendo Y sudando de un montón De sensaciones Está leyendo a gente Y está en plan Sudo de ti Sudo de ti Y le contesta a uno Y yo me cago en la puta O sea ¿Cómo lo hace? Era un aleatorio Entiendo Yo intuyo que sí Yo intuyo que no lo lees Absolutamente todo A mí una vez Me llamó mi madre Y me dijo A mí una vez Me llamó mi madre Y me dijo Te he escrito esta mañana Por el chat Pero no me has leído Y yo Madre Te pido perdón Te pido perdón De verdad que Si Me está costando De verdad Me cuesta mucho El El seguir El ritmo Ya no No que vaya follado Sino simplemente A un ritmo lentito Me cuesta seguirlo Si ya encima va así Pero verdad que Lo que digo Málaga Yo no sé qué tiene Pero Hay un montón de gente De los Málaga Están muchas peñas De los Málaga Y ¿Quién hay? Y Yojuan es de Málaga también Y Yojuan Sí Cheto también Cheto Mangel No Mangel Es de Granada Pandarina Pandarina Eh Caliebre 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 Lolito Lolito Reseñas cortas Río Bach Mac Fernández también El Boquerón Luz de Málaga también Luz no tiene acento ¿No? Bueno gente Por cierto Nos vamos a ir ya Esta noche Ya veremos Lo que Lo que hacemos O sea Por ahora pensad que Vamos a estar en el canal De Caliebre Viéndolo Es todo lo que puedo decir No lo sé La verdad es que Me conectaré Donde me diga Juste vente Que será el Discord De Alex No no Vamos al canal Ya te lo digo ya Ya te lo digo ya Nos vamos al canal de Alex Ahora me encribe Alex En plan Oye por favor Este es un canal De verdad En donde hacemos Oye por favor Buscaros algo Podríais por favor Respetar un poco Como funciona la vaina Espérate Que me ha escrito Me ha escrito el otro Que me ha escrito Rubius estuvo en mi colegio También aquí en la Málaga En su momento ¿En serio? Sí De la cala Él estuvo en la cala De mi hijas La Málaga es una cantera Para bien o para mal O sea pasa todo el mundo Por Málaga De hecho tú probablemente También hayas pasado por Málaga Y no te acuerdes Pero tú habrás nacido en Málaga Y luego ya pues tu padre Te habrán llevado a no sé dónde Pero también Que yo me quede de Málaga Yo creo que yo he estado en Málaga Pero porque El grupo con el que yo trabajo Es de Málaga ¿Ve? Yo he estado en Málaga También me sirve También tiene raíces malagueñas Nada más Que Gente Oye Hemos tenido una charla muy buena Con Byte Suscribíos a este canal ¿No? O sea Habéis estado como Durante una hora y media Sin suscribíos apenas Yo creo que una suscripción Antes de irnos Entra fácil ¿No? Está feo O sea el Byte Os lo habéis gastado Es eso Os lo habéis gastado todo en el Byte Es eso A ver Si queréis Si queréis seguir así Tengo problemas Pero a ver Dale la limonilla El prime El prime Pídele Que se despida Diciéndonos Mura cabrón Si ya lo he dicho antes Lo he dicho antes Si Es que soy el meme Ya El meme de Bart Grande Kaito ¿Tienes miedo A convertirte En un influencer De una sola frase? Ya lo soy Meten ¡Ojo! Corribitate regalos chicos Ahora ya no me puedo ir Gente Ahora ya me quedo aquí Tengo muchas ganas O sea Yo te digo una cosa Yo sé que los eventos son humo Pero ahora que tengo este canal Que tengo gente Con lo que hacer un montón de cosas Y demás Que antes lo hacía Con los de FullHP Pero no es la misma historia O sea Gente que no depende Económicamente de mí Me apetece el E3 de este año Que flipas Me apetece Me apetece Está guay Compartir Yo tengo amigos Que les gustan los videojuegos Pero no tanto Al nivel de entender Pero todo el mundo ve el E3 Incluso sus amigos tuyos Yo colega mío Que vean el E3 No les gustan los juegos Y tal Pero como para ver el E3 Es que ver el E3 Es nivel friki No, no, no Una cosa que hay que decir Hablamos del E3 No de la locura esta Que hizo toda esta gente este año De verse todas las conferencias No, claro Yo digo ver las conferencias Luego ver un resumen del E3 Sí, eso lo hace todo el mundo Pero ver el E3 Eso es de fricazo De fricazo, fricazo ¿Tú crees? Joder Y tanto ¿Sí? Es que ¿Quién se ve eso? ¿No? Es como Te tiene que gustar mucho La industria del videojuego Como para ponerte a ver un E3 Porque además Suelen ser durillos de vez Sí, yo también Yo encantado Yo las conferencias Prácticamente todas A menos que Yo te las veía solo Y me sobaba Ahora pues Quieras o no Estás con la cerveza Estás así con colegas charlando Pues es que te lo pasas bien Y se te pasa volando a la noche Aunque estés el puto Dorito Dando la mugra Pues da igual Te lo pasas bien Y ahora no está Sony Que solía ser a las 3-4 de la mañana Del domingo al lunes Pues imagínate Pues echa de menos Que a mí me hubiera molado También que estuviera Ya, me molaría que estuviera Que estuviera el Sony La verdad Para ver este año Porque se rumoreaba Que no iba a haber E3 No, pero que no iba a haber E3 físico Sí, pero Fue Jack Groove Creo que fue Que dijo que Peligraba El E3 Porque Está un poco Herido de muerte Sí, sí Que ya han cancelado Incluso La reserva que tenían En el sitio De Los Ángeles Center Esto En el Creo que LACC Creo que es Los Ángeles Conversion Center Que lo han cancelado Pero recordemos Que este año Todas las conferencias Fueron online Todas Sí, sí Pero Lo que yo A menos lo que yo entendí O lo que recuerdo Era que incluso El online Peligraba Porque Ya las empresas No están por la labor De pagar la pasta Que cuesta estar en el E3 Yo no quiero Que cancelen el E3 Porque ¿Sabes qué? Va a saltar el Doritos Va a decir Soy el salvador del universo Y me va a tocar mucho Los cojones Y lo va a hacer él Y lo va a hacer él A menos el Doritos Lo tenemos Y va a ser Geoff Cagley Videogames Conference Yo espero que No sea Geoff Todo por los videojuegos Por Geoff Cagley Yo espero que Yo deseo Que no sea el puto Geoff El que anuncia el Silson Porque ya fue El que anunció el Den Ring El salvador No quiero Que a mí sea El salvador de Silson No me niego Qué pereza Un puto niego Qué pereza, tío El hijo de la gran puta, tío Qué pesado, eh Qué pereza, eh Uf Doritos Videogames Conference Sí que es verdad Sí que es verdad Pues ya está Vamos a hacer raid Vamos a hacer raid A de Deportes Maníacos Esport Maníacos Pum No, aquí no es Me he equivocado ¿Dónde es? ¿Dónde es? Es aquí Pum Raid Esport Maníacos Entonces hemos dicho Que vas a abrir Tu canal de Twitch Esta misma noche Bite y bite Obligado por la presión Del pueblo ¿Puede ser? Es que no sé No sé ni cómo sea O sea A mí el hecho El concepto de abrir Twitch No sé Es que me apetece ahora OBS Sé que hay una OBS Pero Me apetece mucho Que hagas captura de pantalla Pongas tu cámara Se te apague cada cinco minutos Mientras vemos la conferencia de Nintendo Es que me apetece un montón, tío Sí, sí A mí también De hecho Mucha gente me ha pedido Que siga con esta cámara ¿Te acuerdas cuando Auronplay Tenía una cámara de mierda Y la gente se negaba? La abrió ¿Dónde está? Cómbete una cámara Venga, coño Nos vamos, gente Hasta luego Un besito El Bite Poned por ahí sus redes sociales Y sus cosas, ¿eh? Que yo os vea Esta noche estaremos por algún lado No sé, me da igual Un besito